La gente normalmente lo que pide es ver cómo puede bajar el consumo. Los altos montos en las facturas de gas motivaron a muchos a hacer cálculos y hasta consultar a gasistas para bajar el consumo. Muchas de las recomendaciones se basan en el sentido común. Teniendo, por ejemplo, una caldera que trabaje entre 60 y 75 grados, es una forma de ahorrar gas. ¿De la temperatura del agua? La temperatura del agua. Que los ambientes estén calefaccionados a 18, 19 grados, es una temperatura totalmente agradable y se puede ahorrar mucho combustible. ¿Qué pasa si uno tiene calefactores? En el caso de los calefactores, lo ideal es prenderlo a una hora pico, diríamos tipo 6 de la tarde, para ambientar la casa, cosa que vos a las 8 de la noche ya tengas la casa templada y puedas disfrutar del ambiente. El sistema de calderas está asociado también a un termostato. Estos aparatos, ¿se pueden aplicar, por ejemplo, a un calefactor tirobalanceado? No, no se pueden aplicar. Ya vienen artefactos con termostato. Entonces, los que no lo traen, no se le puede aplicar. Pero si uno va a comprar uno, ¿sería recomendable que pensara en esta opción? Sí, sería lo ideal. Si alguien está planificando una casa de cero, ¿qué conviene más? ¿El calefactor o un sistema con caldera y radiadores? Un sistema con caldera, sí, es mucho mejor. En términos de consumo, ¿es más eficiente? Es más eficiente. Consumís más o menos entre un 25 y un 30% menos de combustible. ¿Es más caro? Es más caro el sistema e instalarlo, pero una vez que uno lo instaló, es recuperable la inversión. Y en el caso, por ejemplo, de la instalación complementaria a una vivienda, ¿qué debería tener en cuenta uno para que sea más eficiente energéticamente? Bueno, eso habría que verlo en cada caso específicamente. Un ejemplo, el tipo de vidrios que uno pone, que sean aberturas con doble o triple vidrio, que tienen una cámara, que todo el poder calorífico que uno está virtiendo desde una caldera, realmente la casa lo mantenga. Más allá de los aspectos técnicos, el verdadero ahorro provendrá del cambio de cultura de consumo, racionalizando el uso de la energía al máximo. La gente que tiene una calefacción central normalmente pone el termostato a 20 grados, 23 grados en una casa y no cierra los radiadores que están en ambientes que no utilizan. Entonces tenés ambientes calefaccionados inútilmente. Por ejemplo, el dormitorio durante todo el día, siendo que podría recién habilitarse la calefacción, por ejemplo, por la noche. Sí, sí, lo ideal sería que todos esos radiadores estuvieran funcionando una hora o una hora y media antes de que uno vaya a utilizar el ambiente.